Que sí que puedes, coño, y dices, error, y lo pones, cago en todo Vale, eh, buf, pues vamos a ver esto, porque, a ver, lo que siempre oigo de la gente que lucha contra mails Si tienes que interaccionar contra Luigi para ganar, has perdido En cambio, Snake, la verdad, que no tiene que interaccionar mucho Y bueno, 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 ¿cómo está esto? Porque Castilla y León, ¿cómo está, eh? Por Castilla y León, está explicándoselo aquí a Austria Es que, increíble la que le está haciendo Le ha sacado todo el... Buah, no Uf, uf Dios De la que se ha librado de cero tu edad, eh De cero coma, eh Pero bueno, ojo que vemos que de golpe ya se está aquí Este, ostras, es que poco a poco le va rascando por ahí El 31% que está ya... Otra vez Ostras Tiene que ir con mucho cuidado esos heridos, Riggle Porque la parece que la han hecho muestra Pero útil Es que a quien se le ocurra hacer eso, eh El arma de destrucción masiva que tiene Snake, eh Es una locura, es el taconazo de los huevos No es ninguna de sus armas, es el taconazo Yo creo que te hay como una punta reforzada de hierro Como los que tienes en cocina para que se te caiga con los pies Pues igual, pero en el tacón Para que te haga más daño Porque, como lo suelta todo, eh Ahí dice, vamos a dar granada, venga, mortero De todo, de todo Aparte, Luis, sí, la recubre que tiene dos que sea muy buena Entonces, a la mínima que le líes algo Le quites el salto El Nikita, yo creo que tiene que ser primordial en esta batalla Ahí estamos Se lo lleva para el top Se lo va a llevar Es que es increíble Otra vez Lo bien que lo está haciendo Y el PS5 se va para afuera Nooo De fuguito a fuguito, eh Fuguito a fuguito Y te tiró fuera del escenarito Toma, ahí Oye, el Riegel haciéndolo muy bien Y hace así Riegel de ok Ok Primera fuera Buena Así que nada Creo que está bastante convencido aquí El jugador de Valladolid y de Castilla Que esto se lo lleva Esto se lo lleva Esto se lo lleva Creo que lo lleva ya Pero ya O sea, directamente va a todo gas Como en las películas A ver, a todo gas A saco Ojo, el 0-2 Nada, nada, nada Muy buena Se lo sabe, se lo sabe Hombre, hay que se sabe Es que Tú ya no puedes caer en estas cosas Ya a estas alturas 78% Este Luigi que parece que está Un poquito ya Está fresquito, eh En estos momentos Parece que Riegel ya Uy Otra vez No, se ha librado Se ha librado Yo creo que ahí con el útil Hubiera sido mejor Otra vez, madre mía O con eso O con eso Riegel quiere romper el escudo En estos momentos Vale, menos mal que Riegel se lo ha quitado de encima Ahora mismo Basic, lo he dicho Jugando Jugando a lo básico Pero no le está sirviendo mucho Eso mata Pero bastante tarde Pero acaba matando Sí, uy Uy Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Qué miedo da eso Qué miedo da eso Y ahí está Cuidado El de esa ataque lo va a mandar fuera Ahí va el Nikita Y esto es todo Esto es todo Uy Otra vez Oh no Uy Esa DI yo creo Mira para abajo Creo que la acaba de liar Y nada 1-0 aquí para Riegel Riegel haciéndolo muy bien Ok Ha haciéndolo muy bien Riegel en estos momentos Está muy guay esto Sí Aquí los jugadores de casa Tirando para arriba No, no, no Ojo Que tirando para arriba es el Luigi Pero Eh A ver La verdad que sí Ojo Que parece que es un Luigi Que confía mucho en hacer tu def En plan Sabe hacerlo Y hay que que ha dicho En plan Yo sé hacer esto A ver Si entra Entra Está bastante claro Entonces Lo que tiene que intentar Riegel Es que no le pille a cero A ver si puede hacer alguna bola O algún ataque que no sea En el grab Porque como le acaba de pillar En la segunda Yo creo que La ha liado un poquito Ha hecho Ha tenido un par de errores Basic Y por eso no le ha pedido meter Los dos cero Que le ha intentado meter Estaba mirando Porque digo Nunca he visto esta bebida En mi vida Tiene azúcar No, no, no O sea, no tiene azúcar Vale Pero, o sea, tiene poca Pero Lo importante es que es de Coca-Cola Company O sea, lógicamente Todo lo que hay aquí es de Coca-Cola Pero está flipando Todo Todo, todo, todo Todo lo de Coca-Cola aquí Así que nada Vamos a ver ahora Lo dicho Volvemos aquí A Destiny No sé si es una pantalla Que a Luigi le gusta bastante más Snake no tanto Ya que no tiene plataformas Y el juego de plataformas Con C4 Esas cosas No sale tan bien Pero bueno Otra cosa no Pero Snake Tramas Y frame data Y maneras de amadarte Tiene unas cuantas Sí, y más Míralo como está Este hombre de aquí Este héroe Entre granadas Morteros T4 Cubre el borde Mejor que Samus Es que míralo No deja un espacio No deja un espacio Lo hace muy bien Tiene muy controlado Ahí está Nikita No llega Míralo Nikita está abundida Pero bueno, no ha sido suficiente Le ha entrado al miedo No ha podido volver bien Y basic Madre mía Que está sufriendo muchísimo Marímago aquí El match ante Snake Es un match up De esos de que Como no te sepas Lo vas a pasar muy mal Sí, y lo más importante Es tener paciencia Porque esas granadas Las van a poner a prueba A más no poder Y es eso Es que Se ha notado que ha llegado Un momento que ha pillado Una respiración de No sé qué coño hacer El pobre Y más a Luigi El problema es que Luigi Tiene que entrarte sí o sí Entonces Snake dice Vale, pues Éntrame a esta Éntrame a esta Tiene granadas Tiene mortero El Nikita sobre todo For the stage Es lo que más le puede hacer Y luego los grabs Que los grabs son muy buenos Snake Aparte que Oh, y el tech No pasa nada Voy a volver ¡Noooo! Tiene que tirar ahí el C4 Para afuera Pero bueno Un poquito de respiro aquí Para Basic 59% Cuidadito 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 Se viene ¡Noooo! La ha liado otra vez Riker que se acaba de librar Muy bien Pero oye Que la ha subido un 46% ya Sí, es lo que digo Parece que es eso Es un ¡Ay! Ahí está Ahí está Me ha escuchado antes Me ha escuchado antes Da tiempo a hacer lo que quieras Ahí, el coaching El coaching La cosa es que Parece que es un Es un Luigi Que confía ciegamente En ese 0 to death Porque es como la única manera Que casi llega A conseguir esa ventaja Sí, pero oye Poquito a poco Ahora mismo Parece que Basic Menos mal De la granada Que le acaba de salvar Muy bien aquí Al jugador de Valladolid Que le ha hecho fantástico Parece que está Lo está teniendo bastante Claro que se lo quiere llevar Que pasa ya la primera ronda Y lo está haciendo Muy clean, ¿eh? Este Snake Sí, lo está haciendo Extremadamente bien Vemos como usa Sobre todo su armamento Super bien No, va a volver Tranquil, que eso vuelve Que eso siempre vuelve Ahora sí que es más complicado No, acaba de matarlo No, pasa nada Otro ¡Ay! No puede ser Ahora sí Y útil Chapatazo Ahora sí Eso sí que la mataba Y Riegel Que se lleva el primer set